Si todavía no es finalista de la NBA, los Mavericks fallaron el primer matchball pese a otro partidazo, actuación sobresaliente del esloveno. 28 puntos y 15 rebotes, incluido este triple casi cayéndose que mantenía con vida a su equipo. Finalmente ganaron los Timberwolves, que se siguen aferrando al milagro. Esto va 3-1 para los Mavs. Nos vamos, llega el Marqués. Buenas noches, hasta mañana. Gracias por ver el video.